Bueno, yo he hecho un ejercicio completamente distinto, intentando ir al pasado remoto con el ánimo de que de algún modo nos ilumine. Intentaré ser muy rápida, pero me es difícil cortar. Seguro los aquí presentes recuerdan que Felipe II estuvo casado con María Tudor entre 1554 y 1558. En esos cuatro años el monarca español pasó breves temporadas en Londres durante las cuales se organizó justas y torneos que serían recordados por su desbordada magnificencia, pero sobre todo por el hecho insólito de que nunca en ninguno de los actos, el del fin de los Habsburgo, utilizó otra lengua distinta a la nuestra. Él simplemente se dirigía en español a sus súbditos británicos y allá ellos se entendían. En eso Felipe II no era un excéntrico, casi podríamos decir que tan solo continuaba la tradición familiar al pie de la letra. Cuando en 1536 su padre, el emperador Carlos I, desafió al rey francés en presencia de la plana mayor de la diplomacia europea, lo hizo en español, no en latín, como era habitual en tales circunstancias. Ese gesto irritó tanto a los delegados franceses que uno de ellos, el obispo Macron, le señaló ofendido que ni él ni el rey Francisco I habían entendido una jota. Don Carlos I, además de ignorar el reproche, le respondió reafirmándose aún más en la escogencia de aquel idioma. Señor obispo, entiéndame si quiere, pero no espere de mí otras palabras que no sean mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda gente cristiana. Recuerdo estos episodios porque en discusiones como la que hoy nos convoca se suele dar por sentado entre los neófitos que el español nunca fue una lengua principal en el ámbito europeo y que la actual preeminencia del inglés ha sido una especie de constante en la historia. A ese primer supuesto se añade uno segundo, no menos obstinado, en el que trata de mostrárselos que España y sus antiguas colonias del tramar rara vez han sido lugares favorables para gritar Eureka, carencia que supuestamente notaríamos enseguida si nos ponemos a contar las palabras de origen español en el Oxford, en el Dictionary o en el Lairus francés. Más o menos 1.658 para el primer caso, aproximadamente 2.312 en el segundo. No porfiaré en demostrar la importancia que tuvo el español como lengua franca en distintos periodos, pues me parece que los ejemplos de Carlos I y Felipe II resultan bastante concluyentes. En cambio, sí creo necesario insistir en que contra los dictados del lugar común España y América Latina han sido y continúan siendo un escenario propicio para la intervención en múltiples facetas, además de la exportación de palabras. Por razones editoriales, hace 6 o 7 años leí el manuscrito de un libro fascinante, Las máquinas del imperio y el reino de Dios, reflexiones sobre la ciencia, tecnología y religión en el mundo atlántico del siglo XVI. En él, el historiador colombiano Mauricio Nieto explica que en 1530 España era el país europeo con mayores conocimientos tanto en la construcción de naves marítimas como en la navegación de larga distancia. Bueno, ya que muchos libros se publicaron a la luz de esos conocimientos, estos libros, junto con muchos otros sobre el mismo tema, aparecieron en Madrid y en Ciudad de México. Fueron traducidos con inmensa rapidez a las principales lenguas europeas, lo cual permitió que numerosos términos del lenguaje de la marinería española acabaran engrosando los términos de idiomas como el francés o el inglés. En su clásica historia de la lengua española, Rafael La Pesa nos recuerda que la navegación nos ha propagado términos como demarcación, cabotaje, embarcadero, sobre estadía o arrecife. Y yo podría añadir rápidamente armada, caracol, anchoa, bonanza, en el sentido del tiempo tranquilo en el mar, brisa o calendario. Aparte de la riqueza léxica, me gusta que el anterior ejemplo muestre el carácter policéntrico, no forciosamente anglosajón, de las innovaciones humanas. Lo que más me gusta del ejemplo de la náutica es que nos obliga a replantearnos qué entendemos por innovación y a qué llamamos tecnología. Como el lenguaje de la informática, las ciencias económicas y de la mercadotecnia provienen del inglés y como esas tres áreas gozan de enorme prestigio ahora mismo, se asume tal vez de manera inconsciente que la innovación únicamente es concebible en el marco estrecho de cada uno de esos campos. Para combatir semejante reduccionismo, la filología nos ofrece el concepto de especialización. De acuerdo con él, un idioma exporta palabras a otras lenguas, no tanto porque en su seno exista una bulliciosa actividad y se produzca toda clase de objetos, como porque ese idioma tenga palabras que designan realidades que en otras lenguas no existen. Si abrimos el Oxford o el Larousse con esa guía en mente, descubrimos enseguida que el inglés y el francés tienen además de abundantes vocablos de origen español que ayuden a tecnologías tan perfectas, tan naturalizadas, que ya nadie advierte que son eso, tecnologías, multitud de términos en los cuales nos cuesta descubrir el ahora misteriosa de la invención. A cinco siglos de distancia, el cabotaje es para nosotros simplemente navegar siguiendo puntos fijos en la costa, pero para los mercaderes del siglo XVI fue un chispazo que disminuyó los tiempos de entrega, aumentó la capacidad de carga, redujo el costo de los pletes y afianzó los niveles de seguridad. Lo mismo ocurre con multitud de otros términos. ¿Quién recuerda la novedad representada, por ejemplo, por el amontillado en los viños, el cigarro en los placeres bucales, la barbacoa en el asado de los alimentos al aire libre, o el adobe en la construcción de viviendas, realidades técnicas o utensilios que no existían en el inglés y que han pasado a esa lengua sin modificar su grafía, pero sin su pronunciación? No ignoro que lo dicho hasta aquí puede oponer el argumento del tiempo. Finalmente, estos datos que damos, esas palabras que mencionamos, son de 500 años atrás y desde entonces la presencia del español parece haber disminuido en las lenguas europeas. En 1971, el profesor Arthur Montaigne decidió verificar si esa afirmación tenía fundamento y descubrió dos cosas muy interesantes. Por un lado, que se ahorcó en el siglo XVIII, la adquisición de hispanismos en la lengua inglesa había seguido una curva ascendente. 296 palabras en el siglo XVI, de 296 palabras en el siglo XVI pasamos a 639 en el siglo XIX. Por el otro, que el espectacular aumento decimonónico tenía que ver con la guerra y la política, cacique, caudillo, barricada, guerrilla, camarilla, calabozo, auto de fe, juzgado, mandolero, intransigente o con ansiedades identitarias aún no resueltas. España, no menos que América, fue el teatro de una gozosa mezcla de razas, razón por la cual a nadie le debería extrañar que la palabra mestizo sea una invención nuestra a partir del latín mixtus mezclado y que en ese contexto de gente obsesionada con el color de su piel, nuestra lengua también haya aportado a otros idiomas el vocablo albino. Si hoy en día quisiéramos repetir la prueba del profesor Montaigne, deberíamos asumir que la cifra ha seguido aumentando, en primer lugar por la migración masiva de latinoamericanos a Estados Unidos, pero también por un hecho que controvierte el cliché moderno de que solo hay innovación en la informática, la mercadotecnia y la economía. El sostenido prestigio de nuestras artes y literatura. En tiempos de Cervantes, el polígrafo italiano Franky solía decir que si en París o en Roma querían llenar un teatro, los empresarios no tenían más que montar una comedia de Lope, pues solo al anunciarla les faltaría poliseo para tanta gente y caja para tanto dinero. Llevando esa hipérbole del siglo XX, podríamos usar el mismo patrón para describir los mambos de Damas Ocares Prado y las telenovelas colombianas, venezolanas y mexicanas del último cuarto de siglo. Con apenas dos números, Qué rico el mambo y mambo número cinco, el pianista de Matanzas consiguió que el planeta entero bailara al compás de su batuta, que sus cuentas bancarias aumentaran en progresión cométrica y que la palabra mambo ingresara al diccionario de al menos 18 lenguas. Todavía hoy los filipinos canturrean mambo, mambo, yo quiero mambo, cuando quieren expresar un estado de intensa felicidad y deseo. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero aquí solo diré algo más. Me parece que a la luz de lo expuesto, la competitividad del español como lengua para la innovación y el emprendimiento es algo que no admite dudas. Lo que nos falta es incrementar nuestro peso diplomático, nuestras actividades económicas, científicas y culturales, nuestros intercambios comerciales y financieros, de tal forma que el español adquiera lo que podría denominarse comunidad hablante secundaria. Esto es, aquella que aprende la lengua, no porque está a mano y es la que hablan nuestros padres, sino porque le resulta tan útil como apasionante y por consiguiente la aprende como segunda lengua o como lengua franca para hacerse oír en el mundo. Entre los siglos XVI y XIX, el español alcanzó esa meta en distintas circunstancias. Ahora debemos tratar de lograr lo mismo en los tiempos que corren. Muchas gracias. Con esto vamos a finalizar este panel. Haría tres breves, un breve resumen. En primer lugar, la importancia de la educación. En segundo lugar, y Pablo ha sido muy específico respecto a ello, la importancia del riesgo. Pienso yo, y esto es una pequeña aportación, que el problema con el riesgo, el capital riesgo, la dificultad de emprender en los países hispanos tiene una dificultad mayor, que es la ambidia. La ambidia es una de las características más típicas de los hispanohablantes y, por lo tanto, triunfar no conviene en casa. Y creo que eso es uno de los problemas que tienen los nuevos emprendedores. Creo que es muy importante lo que ha dicho Carmen Oguero de la certificación. El mundo de Internet es un mundo de métricas y todo lo que no se mide en Internet prácticamente no existe. Y, por lo tanto, la tarea del Instituto Cervantes y tratando efectivamente de certificar, de medir el uso del español, es una contribución al desarrollo tecnológico. Los latinos en USA, que vamos a decir, de los diez principales programas de televisión en el área de Los Ángeles, los diez son en España. Por lo tanto, efectivamente, hay una masa crítica y, desde luego, el Producto Interior Bruto de los latinos en Estados Unidos es muy superior ya al Producto Interior Bruto de España. Y, por lo tanto, ahí hay una capacidad de operar que no siempre somos conscientes de ello. Y, por último, me referiría a lo que ha dicho Pilar, de que tuvimos un lenguaje técnico entre el siglo XVI y el XIX para terminar siendo un lenguaje político y guerrero. En realidad, la programación informática en todo el mundo se hace en inglés y se va a seguir haciendo en inglés mientras no gereremos técnica y educación en los países de habla hispana. Hay un programa informático, de programación informática, que se llamó Latino, que, bueno, aquí hay unos cuantos que lo conocen y que empezó a desarrollarse hace tres, cuatro años. El problema es que la investigación sigue en Silicon Valley y en otros muchos sitios en inglés y, por lo tanto, las palabras que se utilizaban ya no se utilizan porque han aparecido circunstancias nuevas. Muchas gracias a todos los presentes en el panel. Muchas gracias a ustedes. Espero que lleguen a tiempo del almuerzo y le paso a la presidenta de la sesión la palabra para que la cierre. Yo agradezco en primer lugar a Juan Luis, que como miembro de la Real Academia ha engalanado nuestra mesa, a Pilar, a Carmen, a Pablo, a Ángeles y Liane por sus breves e ilustradas disertaciones y a ustedes por la paciencia. Para terminar, nada más, quiero recordarles algo que vuelvo a recordar a Pierre Levy en su inteligencia colectiva, en que dice que la palabra que nosotros emitimos tiene potencia y que esa potencia de nuestra palabra irradia energía. que gracias al aliento del ser humano la palabra no desaparecerá. Muchas gracias y de nuevo gracias por la paciencia.